Volvió, 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 pero la Pantera, mis hermanos, y es que Arquímenes, la Pantera Ordóñez, ha vuelto a los entrenamientos y se ha unido a la pretemporada con el Cincinnati. Aquí están viendo ustedes la llegada de Arquímenes a la ciudad deportiva del Cincinnati para ponerse a las órdenes de cuerpo técnico. Se había hablado mucho acerca del futuro de Arquímenes Ordóñez y ya conocemos poco a poco qué fue hacer Alemania, por qué lo hizo, y también ya conocemos cómo se está entrenando ya con el equipo mayor del Cincinnati. Así que si no te querés perder toda la actualidad del fútbol nacional e internacional también que estamos tocando ahí en el José Rapodcast, pues te invitamos por favor que dejes un fuerte like y que te suscribas absolutamente a estos canales donde te traemos toda la información. Y aquí en los comentarios, pues comentanos cómo ves la situación de Arquímenes. Y mis hermanos, arrancamos de lleno porque la Pantera Ordóñez el día de hoy oficialmente vuelve a los entrenos con el equipo mayor del Cincinnati. Incluso se ha empezado a hablar que en la última semana de enero podrían empezar a tener ya lo que son algunos partidos amistosos. Sin embargo, eso no es lo que más resalta, sino que ya sabemos qué fue lo que él fue a hacer a Alemania, que era un secreto a voces. Prácticamente fue a no perder la forma, a tratar de mantener y también estrechar lazos en el Hoffenheim y así poder, pues en algún dado momento, tener la puerta abierta para salir. Recordemos que Arquímenes también tiene ascendencia italiana, algo que le puede facilitar para que Arquímenes pueda tener lo que es un pasaporte europeo. Aquí vemos un poco de las imágenes del entrenamiento del día de hoy del Cincinnati, donde Arquímenes Ordóñez ya empieza a ser fundamental. Sin embargo, mis amigos, quiero retomarles algo y que de momento el futuro a corto plazo de Arquímenes Ordóñez seguirá en el Cincinnati. La verdad es que el mismo profesor Rafael Loredo ha indicado que él tiene ganas y deseo de salir a Europa. Esperemos que se le pueda dar en estos días, en estos meses, más que todo, porque vienen muchas vitrinas para Arquímenes. No solo viene para Arquímenes lo que es Liga de Naciones, vienen también, mis amigos, lo que es el Mundial y, por supuesto, Copa Oro. Son tres ventanas sumamente importantes para que Arquímenes pueda salir y pueda dar un paso más todavía en su carrera. Esperemos de todo corazón que le vaya muy bien a la Pantera y ojalá que siga poniendo el nombre de Guatemala en lo más alto. Pero todo esto, ¿vos qué pensás? ¿Cómo ves la situación de Arquímenes? Bueno, déjalo aquí en los comentarios. También un enorme abrazo que Dios te bendiga y nos vemos como siempre muy pronto. Hasta la próxima. Chao.